Nos trabajamos de inmediato al Palacio Federal Legislativo, se desarrolla la sesión de la Asamblea Nacional. Información de último minuto. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 4, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar el 16 de febrero del 38 de febrero del 38 de febrero. Y sigue la discusión parlamentaria en torno a la agenda pautada para el día de hoy. El siguiente punto para debatir por la plenaria es el proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar el 16 de febrero el 38 aniversario de la siembra del cantautor y poeta del pueblo Alí Primera. La plenaria parlamentaria el día de hoy debate en torno a la figura emblemática de Alí Primera. Escuchemos. Amigos, familiares, hermanas, hermanos del cantor del pueblo Alí Primera, está con nosotros Emiro Delfín, que es maestro guitarrista y que además fue compañero y acompañó todas las luchas cantoras de Alí Primera a todo lo largo de su carrera como artista del pueblo. Osvaldo Muset, que es puñado y que es cantor del estado portuguesa. El diputado Alí Alejandro Primera, que es sobrino de Alí Primera y que también nos interpretará algunas voces, algunas canciones del cantor del pueblo. Marco Sarmiento, cantor del estado Lara y el diputado y exgordo, diputado por el estado Lara, el exgordo Bermúdez. Adelante, el diputado del estado azul. Eso se llama una parataxia reduplicadora, la llamó Sigmund Freud o acto fallido, porque yo soy del estado Lara. Y el cantor del pueblo Alí Primera se la pasaba por allá, con sus golpes tocullanos. Adelante, diputado Primera. Muchísimas gracias, querido presidente. Le envío saludos. Segunda vicepresidenta. Perdóname, Juan Simón, que no había visto y debo mencionar a otro hijo del cantor del pueblo que se encuentra con nosotros aquí, nuestro hermano, el luchador Sandino Primera. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Saludos secretaria, saludos subsecretaria, diputadas y diputados todos, y a toda la Asamblea Nacional y todos los que nos están escuchando, amigos y amigas. Mi saludo fraterno y cálido. Quisiera romper un poquito el protocolo y pedirle permiso a la venida de todos ustedes, que mi mamá pueda poder estar aquí junto a mi hermano y a la familia también, para que forme, obviamente, gran parte fundamental del crecimiento bolivariano y aliprimerista en el cual yo crecí. Yo pido disculpas, esas disculpas que tengo que asumir y forman parte de las maravillas del protocolo moderno. Si el protocolo no existiera, qué felices seríamos. Y no me colocaron, no sabía que estaba aquí el día de hoy, una diputada que fue la compañera de vida del cantor del pueblo, Alí Primera, nuestra querida madre, Sol Musez de Primera. Bueno, quisiera iniciar también, gracias también a la venia de nuestro querido presidente, que justamente hoy quiero recordar que sería el octagésimo primer aniversario de vida de nuestro camarada y maestro Jorge Antonio Rodríguez, que en Carola, Estado Lara, un 16 de febrero de 1942, nació y formó parte fundamental de la revolución. Y a quien dio vida, a nuestro actual presidente de la Asamblea Nacional, nuestro hermano presidente, Jorge Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, y a la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez. Justamente hablando con el presidente, Victoria, justamente estaba hablando con el camarada, presidente Jorge Rodríguez, le pedí permiso precisamente para esto, porque esta fecha para todos, no solamente para la familia, los primeros, los Musez y todos los amigos y amigas, sino también para Venezuela entera, es un encuentro de emociones. Entonces, es alegría a veces, tristeza a veces, y seguimos en equilibrio, hermano, en equilibrio, como decía nuestro padre Cantor Ali Primera. Pues, es un momento de emociones encontradas, bonitas, hermosas, nostálgicas, que nos dan el recuerdo y las raíces de la cual nosotros hemos nacido, de esa siembra, del cantor activista político, que yo quisiera agregar también eso. Mi padre Ali Primera, no solamente fue cantor, más bien fue, él inició siendo activista político, desde sus inicios, incluso antes de estudiar en la UCB, en la Facultad de Química. Él fue un activista político y él decidió, después que el canto, el canto del pueblo, como él a veces se refería, el juglar del pueblo, el trovador del pueblo, es el que canta, Cristóbal Jiménez, hermano, usted lo sabe muy bien, el cantor del pueblo, y mi madre también, obviamente, Alía Alejandro Primera, todo mi tío Osvaldo también que está ahí, son los que recuerdan la voz del pueblo. Por ejemplo, quisiera dar una cita del gran poeta Gabriel García Márquez, un hombre, e incluso agrego a mi camarada Asia, o mujer, solo tiene derecho de mirar a otro hacia abajo cuando tiene que ayudarlo a levantarse. Basándonos en eso, Alí Primera le enseñó al pueblo venezolano a levantarse con el canto, con el clamor, no solamente quedarse en llanto, sino dar el pie adelante por la patria, por la vida, no en el enojo, porque el canto de mi padre Alí Primera, y el accionar de mi padre Alí Primera, y siempre sigue siendo conciliador, no de enemistades, a lo cual quisiera llevar a cabo algo tan hermoso que tuvimos hace unos días, que fue el primer encuentro de jóvenes parlamentarios y parlamentarias por la paz y la integración de nuestra América entre Brasil, Colombia y Venezuela. Magno y magnífico evento. Donde yo le dije a nuestros compatriotas, tanto de Brasil, Colombia, incluso tuvieron los camaradas de Rusia, que la idea unificadora de Alí Primera va más allá de las banderas, de las fronteras, va mucho más allá del borde que uno quisiera poner, o de las paredes, o de los muros que uno quisiera poner. Y como él cantaba, y como él dice en la canción, la guerra del petróleo, donde él hablaba que la unificación entre los hermanos y hermanas, que era el sueño de Alí Primera, de Bolívar, de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, se vio unificado, se vio realizado ese día, donde los jóvenes, hombres y mujeres, nos unimos bajo la misma idea, bajo una misma bandera que era una Latinoamérica y una América unida, donde la gran Colombia es nuestra base y nuestro cimiento de donde nosotros saldremos adelante y seguiremos saliendo adelante trabajando por nuestra patria y por nuestro pueblo. Ese sueño se hizo realidad, comandante, padre, se ha hecho realidad. Y mencionar a tan grandes como Lilia Vera, Eduardo Ramírez, Cecilia Toth, Simón Díaz, Juan Alberto Ibarreto, Darío Vivas, Carlos Lanz, El Tano Yea y José Vicente Arangel, entre otras y otros grandes y grandiosos que nuestra patria ha parido. Porque yo siempre soy abogado de que nosotros en Venezuela somos patria de liberadores, liberadoras, de heroínas y héroes, de leyendas que se han convertido en realidad. Mi madre, mi segunda madre, María León, camarada siempre de la batalla que han estado ahí, Ramiro Ruiz, Tío Pelufa, grandiosos camaradas que siguen en el camino de Alí Primera, toda la familia, amigos en toda Venezuela que nos han enseñado, más bien, seguir adelante, el pueblo venezolano, la ciudadanía de nuestros hermanos y nuestras hermanas de Venezuela, en el camino en el que yo he trazado como constituyente, como diputado, como militante de la idea bolivariana, de la idea y el accionar alíprimerista, yo no me quedo en cuatro paredes, yo como el pueblo, juntos el pueblo, al lado del pueblo, sigo adelante, llevando esa idea, accionándola, convirtiéndola en sólido, en cimiento, como el comandante Chávez lo hizo, basándose en las ideas de Alí Primera y de Bolívar, él logró unificar a todo un pueblo bajo una misma idea. quisiera también mencionar y citar unas palabras que dijo el comandante Chávez, y dijo, ya no podemos hablar del árbol de las tres raíces, sino de los cuatro pilares ideológicos del nuevo orden político, como lo son Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora y Alí Primera. Y esa misma fortaleza que ha dado el pueblo y esos pilares es lo que me permite a mí, como hijo, como el séptimo hijo de la camada, el que quedó a los tres meses cuando mi padre partió físicamente, ese amor que nació en mí fue gracias al pueblo. Esa valentía fue gracias al pueblo. Esa fortaleza de seguir adelante a pesar de la opresión del Imperio Norteamericano y de todos aquellos y aquellas de cualquier parte del mundo que quisieran vernos ofocados y enemistados, dándole una guerra civil, cuando más bien la idea es unificarnos y seguir adelante, hombres y mujeres, niños y hombres. Y abuelito, seguir adelante. Y hacia esa idea es donde yo voy. Y quiero que me acompañen siempre, porque no solamente un 16 de febrero, no solamente un 31 de octubre hay que pensar en Alí Primera, porque Alí Primera, como Bolívar, nos llevó siempre en la mano, nos llevó siempre en el corazón, con puño en alto y flores rojas, camarada. Sigamos ese pensamiento de Alí Primera. ¡Que viva Alí Primera! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Y que viva mi amada Venezuela, carajo! Me permito leer, muchísimas gracias, me permito leer antes de romper más aún el protocolo y romper en llanto, de felicidad y alegría ver sus caras tan hermosas y llenas de amor. Leo, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en conmemoración del 38 aniversario del lamentable fallecimiento del cantor del pueblo Alí Primera, y si me permiten poder agregarle, activista político, por favor. Considerando que Eli Rafael Primera Rosel, conocido como Alí Primera, el cantor del pueblo, falleció el 16 de febrero de 1985 en la autopista Valle Coches de Caracas, a causa de un lamentable accidente de tránsito, siendo recordado por el pueblo como un insigne revolucionario y luchador incansable en favor de las causas justas. ¡Cantemos juntos, camarada! Salta muchas cosas para conseguir una paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir una paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando cuando ponte en el avión para ir a bombardear a los niños de Vietnam. Para ir a bombardear a los niños de Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, 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 no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Que viva, considerando que Alí Primera fue uno de los grandes poetas, cantores y políticos venezolanos, a quien su canto libertario en defensa de la justicia social y la inclusión de los más pobres lo convirtió en un bastión de la lucha y resistencia para el pueblo. El lagrimear de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra Vive la vida, llenan un siglo, pero con tal que no pase nada Tierra mansa, mi mansa tierra Sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño Pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval Hoy las cansadas tienen tus pasos, pero que el río sea muy manso, poquito a poco Se enfrenta al mar, vuelve a tu canto de turpial Llena de ritos el cardonal Que hay cemerucos allá en el cerro Y un canto hermoso para cantar Que hay cemerucos allá en el cerro Y ya la gente pensó a sembrar Considerando que Alí Primera Ven lo hermoso de esto Ven lo que unifica la misma idea Lo que logra en nosotros Y nosotras Considerando que Alí Primera Mostró en sus canciones el sufrimiento y la esperanza Del pueblo venezolano Denunciando la injusticia, discriminación, exclusión Actos inhumanos y degradantes Que sufría el pueblo venezolano A causa de políticas neoliberales Aplicadas por gobiernos punto fijistas Amparados en un sistema injusto y antidemocrático Que el pueblo es sabio y paciente Es el de siempre los viejos Y al cantar llegó a Caracas Sabe colgurar el tiempo Dicen que viene la hora Mira para correr los contenidos Se fue a Bolívar ayer Pero viene de regreso Vámonos pa' allá Acuerda Primero Conmemorar los 38 años Del lamentable fallecimiento Del cantor del pueblo Alí Primera Creador de la canción bolivariana Eterno luchador por Venezuela Y de todos los pueblos latinoamericanos A la que la soga se revienta Solo déjale la cuenta A la, a la, a la que la soga se revienta Segundo Remitir el presente acuerdo a los familiares Y seres queridos de Alí Primera Con el objetivo de mantener presente Su memoria y canto En la conciencia del pueblo venezolano Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy ¡Vamos Venezuela! Defender la puerta En el valle de Mongó Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle de Mongó La palma arriba ¡Vámonos míos! San Benito échale un palo Y canta con alegría Que en Bocatán Los tambores ya receran Por la vida San Benito échale un palo Y canta con alegría Que en Bocatán Los tambores ya receran Por la vida ¡Viva, María! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vá para allá! ¡Ey, ey! ¡Vá para allá! ¡Ey, ey, ey! ¡Vá para allá! ¡Vámonos, vamos, Cono! ¡Vámonos, montaña arriba! A darle un beso al jardín Que para siempre quedó En los ojos de Bolívar ¡Vámonos, vámonos, 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 montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín Que para siempre quedó En los ojos de Bolívar ¡Vámonos, María! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y al compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que se iba a un canto que sea flor y se asería Para detener la puerta es decir la tierra misma De Simancas Carrasquero el tejedor de alegría De Simancas Carrasquero el tejedor de alegría ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Bomboy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Bomboy Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Voy, 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 voy ¡Que viva la primera! ¡Que viva! ¡Que viva Chau! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y tercero... Perdona, camarada Pedro. Usted sabe cómo es. Usted prende la mecha de la primera y aquí se enciende el amor por la patria. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 16 días del mes de febrero de 2023, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Quisiera cerrar con este cito de Bolívar. La amistad es mi pasión. Diles que la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal, a los cuales consagro mis deberes, mis sentimientos y mis afectos. Por último, diles que la amistad es mi pasión y que por consiguiente ellos son los objetos que ocupan mi alma y mis sentidos. Simón Bolívar, muchísimas gracias. Que viva la patria. Finaliza la intervención del diputado Juan Simón I. Tantas alécdotas, tantos cuentos de ese cantor del pueblo que andaba siempre con su guitarra terciada, con su tumusa indómita, con sus lentes de sol, marca Carrera, con su humor, con su risa siempre. A mí una vez, en esas veladas que tanto extrañamos, cuando se iba para nuestro apartamento en Longaray, en el Valle, en Caracas, y pasaba horas y horas ahí con sus canciones, y una vez me sacó un cuatro y yo no sé ni siquiera cuántas cuerdas tienen cuatro, supongo que son cuatro. Y me dijo, ¿cómo es posible, carajito, que alguien que haya nacido en Barquisimeto no sepa tocar cuatro? Tú debes ser la excepción que confirma la regla. O cuando una vez sacó la canción Ruperto, a mí primera, aquella canción que hablaba, tenía la frase qué fácil es tener un Mustang. Y él tenía un amigo, como un hermano, llamado Fran de Armas. Y Fran una vez le prestó, porque a mí no es que solamente aparecía y cantaba en los actos políticos arriesgando la vida, sino que estaba en la lucha política cuando los luchadores sociales eran perseguidos, eran desaparecidos, eran torturados. ¿Cuántas veces no fue perseguido, seguido a la primera? ¿Cuántos atentados no sufrió en vida? Atentados donde intentaron asesinarlo una vez en la carretera entre Barquisimeto y Coro. ¿Cuántas veces no intentaron actuar en contra de Ali Primera? Era un activista político también, de primera línea. Fue fundador de los comités de la Unidad Popular, los CUP. Y entonces Fran de Armas le prestó el carro a Ali Primera, un Mustang. Y empezaron a chalequearlo, sus compañeros en la universidad, a decirle, anda Ali, andas en Mustang. Y Ali agarró un pedazo de cartón y le puso, este Mustang me lo prestó Fran de Armas y lo puso en el parabrisas. Tantas anécdotas, tantos cuentos que nos acompañan con el cantor del pueblo, que cada vez que nos vieron a la universidad nos decían, ¿cómo está la vaina, carajito? ¿Cómo está tu mamá? O en la cárcel de Sabaneta, cuando fue a visitar a mi padre, Jorge Rodríguez, que fue sometido a terribles torturas en el año 72, en la cárcel de Sabaneta de Maracaibo, Ali era un visitante asiduo. Y junto con mi papá, estaba un líder guerrillero campesino de la organización de revolucionarios y este guerrillero le contaba a Ali las anécdotas de su vida y de su lucha en las guerrillas. Y la frase esa, el hombre se mata en seco, buen amigo Canelón, proviene de las anécdotas de ese guerrillero preso en la cárcel de Sabaneta en Maracaibo. Así que, con el pecho henchido de tanta emoción, y también de dolor, de tristeza, por la partida física de nuestro cantor, de nuestro padre cantor, Ali Primera, someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el acuerdo en ocasión de conmemorar el 16 de febrero el 38º aniversario de la siembra del cantautor, poeta y activista político Ali Primera. Si, ¿no se manifestaron con la señal de costumbre? ¿Quiere la palabra la diputada Valo? ¿Quiere la palabra la diputada Valo? Perdón, no lo vi, diputado. a pesar de su elevada estatura. Sí, en momentos como este, es cuando uno más lamenta que la vida política del país se haya dividido en compartimientos estancos. Hace solo seis días se cumplía año de la muerte del nacimiento del negro Jorge Rodríguez, del negro Marcos Gómez. Hace dos días homenajeamos a Armando Sánchez, amigo de muchos de los que estamos aquí, y el evento comenzaba cantando La Internacional. Algunos hicieron bromas porque yo estaba ahí y a otros les contesté yo conozco la versión bolchevique de esa canción y tú estás cantando la versión reformista. Y hoy se cumple año de la muerte de Alí y del nacimiento de Jorge, de Jorge, padre. Yo entré a la política justo a la muerte de Jorge Rodríguez. Y el 16 de septiembre del 85 estábamos despidiendo a un compañero del M-19 que regresaba a Colombia después de haber trabajado aquí su tesis sobre Bolívar. Y entonces uno tiene sembrados en un lado de la política polarizada venezolana recuerdos y afectos. Y entre los recuerdos y afectos que uno tiene está el panito el panita Alí. Me parece tan terriblemente injusto tener que tomar una decisión cuando uno ha luchado toda la vida junto a los humildes como Alí. Y tener que decir cosas con las que uno comulgó y recibir ataques de un lado o decir hacer críticas a las cosas con las que uno nunca comulgó y están sucediendo y recibe críticas de los viejos amigos. Hablaba el compañero historiador citando a Alí decía que las oligarquías se acercaban los 17 de diciembre a las plazas Bolívar. Y yo decía frase de esa misma canción que grabó junto a su chamo siendo muy chamo Bolívar Bolivariano no es un pensamiento muerto y mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él oigan sonar sus espuelas va cabalgando con él y se agudizamos el oído vamos a oír junto a las espuelas el canto imposible de olvidar de Alí primera siempre junto a los desposeídos. Y entonces a uno se le ocurre si calla el cantor calla la vida porque la vida la vida misma es como un canto y decía esa canción si calla el cantor se quedan solos los humildes gorriones de los diarios los obreros del puerto se persignan quien habrá de luchar por sus salarios y es que mientras haya que luchar por la justicia mientras haya que luchar por los humildes mientras haya que luchar por la igualdad mientras las mamas panchas no las visita el dotol la canción de Alí va a resonar para todos los venezolanos que queremos una patria mejor sobre todo para los más humildes de tal manera que no solamente vamos a votar sino que estamos orgullosos de compartir este día con su familia con sus hijos con sus amigos y con el espíritu de una canción irredenta que siempre va a estar presente junto a los humildes gracias gracias diputado en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el texto presentado entre cantos del padre cantor Alí Primera en ocasión de conmemorarse el 16 de febrero el 38º aniversario de la siembra del cantautor poeta y luchador social y político Alí Primera sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad invitamos a su compañera de vida Sol Musete Primera a sus hijos Sandino y Juan Simón y a sus familiares cuñados de Sol primos sobrinos para recibir de manos de la junta directiva de la asamblea nacional el acuerdo aprobado el día de hoy de esta forma la asamblea nacional rinde tributo al cantautor del pueblo Alí Primera con este proyecto de acuerdo que ha sido aprobado por unanimidad por la cámara parlamentaria entrega al doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional a amigos familiares de Alí Primera este proyecto de acuerdo que reseña y rinde tributo a el llamado el cantor del pueblo Alí Primera nació el 31 de octubre de 1941 en coro Estado Falcón las composiciones de Alí recogen el sufrimiento del desgastado pueblo por la pobreza y la desigualdad por lo que rápidamente caló en el sentir de la gente y se convirtió en el cantautor del pueblo Alí Primera fue objeto de objeto por parte de los medios de comunicación y del gobierno de turno en Venezuela en ese momento Rafael Caldera lo que lo llevó a fundar su propio sello discográfico Cimarron para buscarle difusión a sus composiciones sus canciones se multiplicaron en defensa de la humanidad y aunque era considerado un cantante de protesta él mismo insistió en que no era una canción protesta sino una canción necesaria actualmente Alí Primera es un símbolo de lucha e ídolo de muchos jóvenes que ven en su música su conciencia su visión su filosofía un mensaje lleno de lucha revolucionaria Siguiente punto del orden del día señora secretaria Agotada la agenda del día ciudadano presidente En consecuencia con el alma henchida de amor por la música de nuestro cantor del pueblo de Primera declaramos culminada la sesión del día de hoy y quedan todas y todos convocados para fecha que luego le informaremos con este homenaje sentido y merecido al cantor del pueblo Alí Primera culmina esta sesión ordinaria dentro del hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional con las imágenes que compartimos con ustedes nosotros vamos a devolver el contacto a los estudios de venezolana de televisión que compartimos